La verdad que es un partidazo, lamentablemente nos queda el sabor amargo que llegamos muchas veces, más que nada en el primer tiempo, llegamos muchas veces y nos pudimos concretar y tenemos la mala fortuna que llegan ellos de un centro y nos hacen el gol. Ahora había que meter el primer tiempo, como vos decís, muchas oportunidades pero las desperdiciaron. Sí, la verdad que tuvimos muchas chances, los fuimos a buscar, yo creo que fuimos protagonistas de todo el partido, bueno, no se nos pudo dar y bueno, en el segundo tiempo lo pagamos más caro. ¿Se quedaron en el segundo tiempo? Yo creo que ellos tenían miento a favor, la metían ahí adentro y bueno, tuvieron la suerte de que ella pelota entrara, pero nosotros lo fuimos a buscar y dejamos todo en la cancha. Hay que seguir trabajando, seguramente. Hay que seguir trabajando, esto es largo, es el primer partido de la segunda ronda y queda mucho todavía y Policial está para pelear todavía. La verdad que era un clásico y había que ganarlo como sea, nosotros necesitábamos sí o sí estos tres puntos y bueno, gracias a Dios nos pudimos quedar con el triunfo. En el primer tiempo fue todo de Policial, lo equipararon en el segundo ustedes. Sí, eso es lo que hablábamos, creo que jugamos uno de los peores primer tiempos de lo que va del torneo. Por ahí lo importante es que se mantuvo el arco en cero, que se complicó jugar, la verdad que no podíamos pasar la mitad de cancha, el viento no nos ayudó para nada y bueno, no nos arriesgamos tampoco y bueno, menos mal que no nos arriesgamos porque el viento no nos ayudaba y en el segundo tiempo, gracias a Dios, pudimos conseguir gol. ¿Una especie de revancha para vos? No, la verdad que acá nosotros con los chicos tenemos un grupo bárbaro, nos merecemos, la verdad que estoy muy orgulloso de mis compañeros y este triunfo lo necesitábamos como sea. ¿Viene el despegue ahora de defensores? Yo creo que sí, ya arrancamos, son todos los que nos quedan, son finales, vamos a terminar lo más alto posible, pero vamos a seguir por este camino. Me dio la impresión que cerraste los ojos y le metiste al arco, ¿no? La verdad que lo vi que estábamos a favor del viento, Michael tiene una muy buena pegada que le pegó al arco y sabía que el arquero podía llegar a dar rebote y fui a buscar, convencido y gracias a Dios me quedo ahí. Ya ni recuerdo de la lesión, Alexi, ¿no? No, la verdad que gracias a Dios, gracias al chino también que hizo muy buen trabajo, hoy me siento muy bien de las rodillas, no siento ninguna molestia y bueno, estamos muy bien.